muy buenas amigos acá estamos en un vídeo más para chante gaming en esta ocasión les traemos lo que fue el evento cory en el estadio nacional primeramente darle las gracias a la universidad creativa por invitarnos una vez más a estos eventos que han sido de gran éxito bueno contarles que estuvimos el día domingo y pues la verdad eso fue un llenazo total la gente respondió al evento habían bastantes cosplayers la verdad un gran evento y acá les vamos a dejar unas imágenes que les trajimos especialmente para ustedes bueno amigos nos encontramos acá desde el estadio nacional en el evento cory uno de los eventos más grandes de cosplay y anime acá nos encontramos que una cosplayer pero cristian bueno amigos este es un evento los más grandes que tenemos en costa rica ya los tuvieron en el conector ahí nos tuvieron en los eventos anteriores que fue la universidad creativa pues hoy nos invitaron a este que es el club y la universidad creativa nos ha coplado demasiado bien nos ha dado toda zona de prensa nos ha dado espacio para trabajar y es un éxito amigos es un éxito porque tenemos casi con parte de mil personas un ministerio que podemos aquí casi montar hay una fila todavía atrás del estadio y los invitamos a que sigan estos eventos que apoyen el evento y ver nuestros videos y tenemos a valeri es una cosplay de acá de costa rica y hoy se vino a presentar con este cosplay valeri cuéntense un poco que es el cosplay que vienes a presentar el día de hoy bueno dos cosplay es el cosplay que básicamente lo escogí porque ella es una de los personajes que me gustan ha sido como que una representación básicamente de una mujer que puede ser cuerpo de alguien en la sociedad de cada año más la única cosa valeri cuantos tiempos llevas trabajando en tu juego? el año pasado cuantos locos tenías al día de hoy? al día de hoy tengo 5 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 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 11 12 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 13 12 12 12 13 12 13 12 12 12 13 13 15 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 16 15 16 17 17 18 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 25 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.